¿Qué es el texto definitivo que se va a presentar para la reforma del Código Procesal Penal? ¿Qué han sido tenidas muy en cuenta? Nosotros le pedimos que las plasmaran para ya incorporarlas al expediente. Simplemente han sido modificaciones que sugieren a partir de la implementación de colegio único o el tipo de cómo se va a estructurarla, cómo va a quedar estructurado a partir de la reforma. Han traído una opinión muy favorable y ustedes lo podrán chequear, pero tanto el doctor Leguizamón Pondal como la doctora Vaquero Lascano han traído su opinión absolutamente favorable a la incorporación en esta reforma del juicio por jurados. Y lo que más han resaltado, los dos, lo que más han resaltado es este cambio del proceso escrito a la oralidad y publicidad en todas las partes del Código Procesal Penal nuevo. Con lo cual, nos alegra mucho porque esta reforma la vamos a poder llevar adelante ya que con la opinión favorable de todos los magistrados de la provincia, representado en este caso en el presidente y vicepresidente del colegio, también los operadores judiciales habían tenido ya su anticipado apoyo a la reforma y vemos con mucho grado que desde todos los colegios de abogados de la provincia de Rionero también su opinión es favorable para esta reforma que la tenemos que llevar adelante entre todos para que sea exitosa. Gracias.